La Regional de Incorporaciones número 6 de la Policía Nacional informó que tiene abierta la convocatoria para jóvenes que deseen prestar su servicio militar como auxiliar de policía bachiller o auxiliar de policía. Tenemos una convocatoria muy especial para todos los jóvenes de acá de Antioquia, incluyendo los municipios del Valle de Aburrá, Bello, Copacabana, Girardote y Barbosa y los municipios del sur, para que los jóvenes puedan ingresar a nuestra institución y puedan prestar su servicio militar obligatorio. En la policía van a tener muy buenos beneficios, van a tener una bonificación mensual, los que son bachilleres van a poder ir todos los días hasta su residencia, van a tener una partida de alimentación. Los interesados deben ser bachilleres, tener entre 18 y 27 años, ser solteros, sin hijos y no tener antecedentes penales, disciplinarios y contravencionales. Pueden inscribirse en dos modalidades del servicio militar. Una modalidad es la de jóvenes de auxiliar de policía, que son aquellos muchachos que no son bachilleres y que van a prestar el servicio militar durante 18 meses. Estos jóvenes les damos una formación básica de tres meses y a los tres meses ya los distribuimos en los municipios del país. Y tenemos una convocatoria también para los jóvenes que ya son bachilleres y que deseen prestar el servicio militar en instituciones como el metro de nuestra ciudad, en el metro cable, en el metro plus, en el tranvía, para que ellos allí sirvan de informadores a la gente. El servicio militar en Colombia sigue siendo obligatorio. Sin embargo, los jóvenes pueden decidir si quieren prestarlo en las Fuerzas Armadas o en la Policía. Recuerde que los procesos de incorporaciones para pagar el servicio militar son gratuitos y no requieren de intermediarios. Lo más importante es que llamen ya al 462-8360. Ahí están nuestros funcionarios dispuestos a darles toda la información, a guiarlos.